Hola que tal, soy Urbán de Quiján y hoy hablaré del rey de Armenia que hizo temblar al imperio romano. Si, el rey de reyes, Tigrán el Grande, Tigrán II de Armenia. Tigrán es el Grande, alineando el ejército armenio. Si esos que están entrando en nuestras tierras son embajadores, son muchos. Pero si son un ejército, ¡qué pocos son! Esta venga al ejército armenio fue cuando derrota el general Lucio Isidro en la batalla que hizo temblar al imperio romano. Su acceso al trono. Tigrán había sido criado como rehén hasta cumplir los 40 años en la corte de Trígates II de Partia, que había derrotado a los armenios en el año 150 a.C. Tigrán II del Grande, también llamado a veces Tigrán II, fue un rey de Armenia entre 95 y 55 a.C., que llevó a Armenia a la cúspide de su poder, convirtiéndola en la mayor potencia en el este romano. Tigrán II que se produjo en la corte de Trígates II de Ponto. Cuando subió al poder, la base del poder real se encontraba ya preparada gracias al fundador de la dinastía Artaxia de Armenia. Durante la primera guerra, Tigranes apoyó a Mitrígates VI del Ponto, frente a su rival Nicómedes IV de Vitinia, pero evitó cautelosamente el involucrarse directamente en la guerra. Por eso, en el 88 a.C. los romanos acusaron a Mitrígates de la masacre de cerca de 80.000 ciudadanos romanos. La guerra con los romanos, Mitrígates, encontró refugio en la Armenia de su siervo y aliado, Tigranes. El general romano Lucio Licinio Lúpulo exigió entonces la expulsión. La negativa de Tigranes supuso la guerra. El 6 de octubre del año 69 a.C. fue vencido en la batalla de Tigranocerta. Los guardias no armenios de la ciudad le traicionaron y abrieron las puertas tal a los romanos, temiendo a Tigranes, entonces que enviara a 6.000 jinetes para rescatar sus mujeres y tesoros. Al año siguiente y con la furia y la sangre en la ebufición Tigranes decide enfrentar a Roma. Y el 6 de octubre del año 68 a.C. las fuerzas combinadas del Ponto y Armenia se volvieron a enfrentar a Lúculo en la capital de Altaxa. Dado la terrible pérdida romana, Lúculo fue reemplazado por Pompeyo y Tigranes fue por más y recuperó los territorios perdidos por la traición de su hijo en la batalla del 69. Lúculo fue reemplazado por la traición de la matra. La truja de la sembranza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que supo unir a los distintos feudos de Armenia, unificando el imperio, llegándolo a ser el más grande después de Roma. Tigranes II el Grande, también llamado a veces Tigran II, fue un rey de Armenia entre 95 y 55 a.C. que llevó a Armenia a la cúspide de su poder convirtiéndola en la mayor potencia en el este romano. Tigranes nació sobre 140 a.C. y era hijo o sobrino de Artabás de sí o de Tigranes y era miembro pues de la dinastía Artáxida. Durante su reinado Armenia fue el mayor imperio del Cáucaso y Oriente Medio. Fundó la capital que llevaría su nombre. Tigranocerta era una ciudad que posiblemente se encontraba cerca de la actual Silvan, Turquía, al este de Diyarbak. Tigranocerta fue fundada por el emperador armenio Tigranes II el Grande en el siglo I a.C. Tigranocerta fue fundada como capital del imperio armenio con vistas a que ocupara una posición central a la vez que la extensión del imperio iba aumentando. Tigranocerta fue una de las cuatro ciudades de Armenia que tomaron el nombre de Tigranocerta. Tigranes expulsó a muchos habitantes de sus hogares para aumentar la población de la ciudad. En aquel tiempo Armenia se había extendido hasta el mar Caspio por el este, hacia Capadocia central por el oeste, y hacia Judea por el sur, llegando a regiones tan lejanas como el lugar en el que en la actualidad se encuentra el Crac de Sievalis. Un ejército romano dirigido por Lucio Liginio Lúculo derrotó a Tigranes en la batalla de Tigranocerta en las proximidades de la ciudad en el año 69 a.C. de nuestra era, tras lo cual saqueó la ciudad enviando a sus habitantes de vuelta a sus lugares de origen. Durante las conquistas orientales de Pompeyo el Grande, Tigranocerta fue capturada de nuevo aunque por poco tiempo por Roma, que la volvió a perder cuando fue de vuelta a Tigranes el Grande. Roma volvió a tomar la ciudad cuando Corbulón, legado a la cabeza de una legión romana, derrotó a Tiridates durante la rebelión armenia del año 64 D.E.S.P.U.E.S. de Cristo. Durante el periodo otomano, los armenios que vivían en Diyarbekir llamaban a su ciudad Dikranagerd y el gentilicio que utilizaban para sí mismos era Tigranagerdsi. En realidad aún se discute la ubicación de la antigua Tigranocerta, pero no es muy probable que estuviera en Diyarbekir, una ciudad que en la antigüedad fue conocida como Amida.